El gato, gato, perro, perro, oye, mi cuerpo pide salsa, ¿ves? Estamos precisamente en una academia de salsa, se llama Tropical Dance. Básicamente, bueno, nos enteramos que ESPN tiene un deporte que se llama el Mundial de Salsa. ¿Qué pasa con salsa, brudo? O sea, ¿pasa que el fútbol? ¿Fútbol? ¿Qué es la salsa? Pues, paja, salsa. ¿Cuántos años nos hace salsa? Yo voy unos cuatro años. Es chévere, sí. ¿Y tenías este cuerpazo antes de perder salsa? No, tanto, pero esto sí se mejora. Sí, sí, sí. Pasa, síguelo más, lo dejo chiquito. Paso. Fausto Miño, Fausto Miño, Fausto Miño, Fausto Miño, ah, no, no ha sido Fausto Miño. Fausto Miño. Fausto Miño. Fíjate con Fausto Miño, no, no, abre. Qué bonito es, Raíl. Y Fausto Miño. Fausto Miño, indudable, no, indudable. Buenas. Hombre. Bueno, aquí creo, creo que por la repetición, creo que por la repetición en las fotos que había afuera, algo tiene que ver este señor aquí, o sea, algo, algo. El segundo que más sabe después de Fausto Miño. No, por lo menos es el que, sabes, que puso las fotos. ¿Qué dice, brother, cómo estás, todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué eres tú para la escuela de, esta escuela de salsa? Bueno, propietario y director académico en este momento. ¿Cuántos años ya la? La academia, 10 años. ¿Cuándo la salsa es un deporte? Para mí no es tanto el deporte, sino es profesión. Pero, pero. No sea para vos, claro, porque vos, claro. Tienes una linda academia. ¿Cuándo es el deporte del campeonato mundial o cómo está? La cosa es que uno viendo ESPN, paja, salsa, brother, ¿cómo así? Bueno, de alguna manera sí, porque, bueno, ESPN va y auspicia este tipo de eventos y hace el cubrimiento de él es porque está cubriendo eventos muy grandes a nivel mundial y en esa parte sí tienen toda la razón de que ESPN se caracteriza por cubrir todos los eventos deportivos. ¿Cómo es la cosa entonces? Vamos a ver la cosa. Bueno, bueno, si quieren más les invito y, bueno, para ver qué... Permiso, oye, bacacísimo esto, pero también el look es así, todo, todo chévere, todo así como, no, no, más que nada. La arena y el mar, ¿no? O sea, solo me falta venir así como, hola, ¿cómo estás? Yalal, mucho gusto. ¿Su cuerpo pide salsa? Sí. Eso, menos, vale. Pero sí. ¿Somos alceros? Sí. ¿Somos alceros? Sí. ¡Somos alceros! ¡Sí! ¡Somos alceros! Después de una clase normal, ¿qué es lo primero que se hace? Un caliente de miéutico. Yo voy a saludar, yo voy a saludar. Hay un saludo específico, perdón, mira, que vengo a saludar, un saludo específico del alcero, porque es hip hopero, tiene salsa, el tango, sí, todo. No sé, no sé si alguno... Así como, ¿qué dices? Sí, soy Yaral, campeón de Super Nintendo. Ahora soy Yaral, campeón de tiro. No, no, no. ¿Cómo se hace? ¿Sabes cómo es así? Ahora, Yaral, que me gusta. Hacemos un calentamiento y de pronto ahí pueden hacer el intento y luego les vamos a ayudar con... Tienes ahí. Salsa picante. Salsa picante. Salsa picante. Salsa picante. Pero en todo caso estamos listos para hacerle al deporte. ¿Es deporte o no es deporte la salsa? Sí. ¿Les sintieron durar? No, no sé si, no sé si. Ya, listo, entonces hay que calentar. ¿Cómo hay que calentar? Paso uno y va. Eso sí. Paso dos. Yaral, ven un poquito más adelante. Porque vas a tropezar con todo el mundo. No, 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 no. No, 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 no. Paso tres y... El tres. Yaral, el tres. ¿Qué? El tres. Cuatro y... Dale, Yaral, vamos pues. Este es el paso. El coge con... Ya puso la pantaloneta de baño. Dale. De la playa. Miguel Yucoluc. Paso cinco. Ahí, Yaral. Yaral, Yaral. Dale. Dale. ¿Qué pasó? Como era así el pana de buena gente me dice. Como el uno, como el uno. ¿Cuántas veces era el uno? Sí. Dale. El 44. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no? Cuatro. Sí. Vea pantalón y... ¡Ey! 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 Eres cuando uno se cansa y pregunta, ¿y en qué conectas vos? ¿Dónde parreas? ¿Vienes aquí siempre o no? ¡Garra, agarra! ¡Garra, agarra! ¡Garra, agarra! ¡Garra, agarra! ¡Garra, agarra! ¡Garra, agarra! ¿Cuántos pasos hay? De pasos básicos, aquí en la Academia tenemos ocho pasos básicos, ocho pasos básicos y dos calentamientos en sí. Y de giros en estilo cubano, 280 giros para enseñar, para bailar rueda de casino. ¿Estilo cubano cómo es eso? Que el paso le pertenece al gobierno. ¿El varón se pone licra? Para cuando hace ballet clásico, sí. Ah, pero para salsa. ¿Cuál es el traje de salsa? No me interesa. Tenemos muchos, varios. Son pantalones con lentejuelas, obviamente los brillos que requiere el escenario y demás. No me interesa. ¿Si te interesa? ¿Ese fue el calentamiento ahorita? Esa es parte del calentamiento. Estoy caliente estoy. Estoy hirviendo. Ahora, la misión es, queremos aprender a bailar salsa. Sí, vale. Todo bien, o sea, full. Con cargadas y todo el cuento, ¿no? Todo, todo. O sea, con cargadas, yo. No, no, de aquí, dale. Dale. Del otro. Ah, del otro. Claro, del otro. Ah, no, no, uno no importa, claro. Ok. Ya. Vamos a hacer una cargada así. Eso. ¿Cómo, cómo es la cosa? De aquí todo más. Ajá. De la cintura. Ya. A esto lo denominamos lie para hacer una cargada. Es necesaria para ese tipo de impulso. Para poner fuerza. Mirka dice upa. Entonces upa, a ver. Entonces upa y acá. Hasta ahí nada más vamos a hacer, ¿está bien? Siguiente yo. Tranquilo, tranquilo. Aguanta, plié, plié, dijo plié. Yo no he dicho plié. No he dicho plié. Era upa, era upa. Era upa. Bueno upa, pero no dije nada yo. Casadita está. Usted diga. Usted diga. Ya. Un, dos, tres, upa. ¿No era plié o upa? Upa. Upa. Si yo pensé que era tres. Ya ves. Un, dos, upa. Ahí. Ahí. Ahí está así. Ahí acá en la plaza, mi chicha vendiendo. Ahí acá en la plaza. Eso. Ya, eso. Eso. Es verdad es que otra vez, mija. Nah, nah, nah. Ahí acá en la plaza. Libre,uf li,f le. ам j хочется. Dale. Ahí está. Toma el guitar, te fuiste. ¿Ves ahí? Ahí murió la tía Luviges, murió. Me hacía un minuto silencio por la tía. El bautizo se convirtió en funeral. Dale, Michu, ven Michu. ¿Qué vas a hacer primero? Rollo ascendente, un rollo ascendente. ¿Tú cómo te llamas? Darío. ¿Y tú? Michelle. Dale Darío. Darío y Michelle en el rollo ascendente. Cuidado donde va a ser la tía Luviges. Cuidado aquí. Sí, súper fácil. Ya le mandó mano Darío. Otra vez porque quieres volver a repetir Darío. Hay que practicar full. A todos hijos, vamos. Darío, tocame a mí. Dale. Fortita función. 剛í点 el sol. Abajo. Table 14 hay que acercarse. voran. El autor II de Barcelona.